El sarampión podría convertirse en una seria amenaza para los residentes de Florida, según advierten algunos médicos. Ya se ha confirmado el primer brote de este virus y se han detectado al menos 10 casos en niños del sur del estado. El problema, que no estaban vacunados. Una persona que no está vacunada tendría mayor susceptibilidad de tener la enfermedad para la cual no está vacunada. Pero además de eso, si no está vacunado y tiene la enfermedad, no debería ir al colegio. La controversia llegó hace unos días cuando el gobierno de Florida dijo que estaba bien enviar a los niños no vacunados a la escuela. Una decisión que va en contra de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Es un virus muy contagioso que podría provocar un brote mayor. El sarampión es un virus respiratorio. Es muy contagioso. Ni siquiera es necesario tener contacto con una persona. Puedes estar en la misma habitación y contagiarte. Por eso, los médicos insisten en la necesidad de vacunarse. Hay que hacer una recomendación de vacunarse y en mi concepto el hecho de que un niño no esté vacunado no debería prevenirlo de ir a su escuela. La vacunación sería la mejor forma para erradicar el brote, pero muchos lamentan la creciente desconfianza en torno a las vacunas desde la pandemia del coronavirus. La desinformación acerca de las vacunas ha causado un gran daño a la sociedad, porque en general las vacunas tienen un efecto benéfico. Por su parte, los sindicatos de maestros y los distritos escolares prefieren mantenerse al margen y guardan silencio. Antón nivel chip de América, Miami. Antón nivel chip de América, Miami. Antón nivel chip de América, Miami.